Artis, innovación en cielo falso de PVC, un sistema nuevo, liviano y eficiente en las construcciones modernas, resistente a la humedad, reduce la temperatura, fácil instalación, antiinflamable, material amigable con el medio ambiente y no necesita mantenimiento ni pintura. Cielo falso Artis, ofreciendo los mejores diseños y acabados en PVC. Artis. Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía, somos su entrevista informativa en La Jugada, edición de este día miércoles y ya lo escuchó usted, puede adquirir esos buenos productos que le van a servir para remodelar todos los espacios en su hogar con la empresa Artis, líderes en Centroamérica con la innovación del PVC. Y hoy vamos a conversar con unos jóvenes que están trabajando muy arduamente allá en el municipio de Mexicanos, quienes hoy por la mañana junto al INJUVE y el gobierno municipal lanzaron las vacaciones recreativas para generar esos espacios de convivencia y recreación para esas vacaciones que ya se nos avecinan y quiero darle la bienvenida a nuestros amigos Alberto Vázquez del Comité Juvenil Las Palmas de Mexicano. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Johnny. También me acompaña a Aarón Rivera, quien es del Comité Municipal de Prevención de Mexicanos, con quienes vamos a conversar un poco sobre este lanzamiento de las vacaciones recreativas. Cuéntenme, Aarón, cómo estuvo esta mañana ese lanzamiento y qué pretenden ustedes para, obviamente, generar esos espacios a la juventud que ya sale de vacaciones, a los chicos de las escuelas, también se pueden incorporar jóvenes de las universidades de acá en la zona metropolitana y es muy importante el trabajo que realizan. Ok, buenas tardes, Johnny. Sí, en efecto, las vacaciones recreativas de verano están en el marco del Plan El Salvador Seguro. En ese sentido, hemos venido trabajando con diferentes instituciones y uno de nuestros socios clave para el tema de prevención en el municipio es el Instituto Nacional de la Juventud. Para este periodo de vacaciones se han planificado varias actividades de manera que la juventud tenga ese espacio de aprendizaje, pero que a la vez sea recreativo, ¿verdad? Salen del espacio académico, quedan escasos días en el aire, sin tener algo específicamente que hacer. Entonces, hemos ofertado varios talleres, dibujo, pintura, computación, natación, manualidades, judo, aeróbicos, en diferentes espacios municipales. ¿Hay entusiasmo en los jóvenes para participar en estas actividades que vienen a generar esos espacios para evitar el aburrimiento y que también los jóvenes puedan involucrarse en situaciones malas, Alberto? Sí, de hecho, lo miramos hoy por la mañana en el lanzamiento. Hubo bastante presencia de jóvenes, adolescentes y niños. Creo que ya todos ellos esperaban lo que era ese momento. El año pasado también se implementó también en Mexicano el mismo programa y ya los jóvenes en cada vacación están preguntando qué actividades son las que se van a realizar para poder incorporarse y mantenerse de alguna manera, por así decirlo, activos y no pasar únicamente en la casa. ¿Se van a involucrar todas las comunidades, las colonias y los barrios de mexicanos? Sí, de hecho, están por sectores, como bien lo decían, en los espacios que la municipalidad tiene. Por ejemplo, en el comité juvenil al que yo pertenezco, en el complejo deportivo Las Palmas, albergan cerca de 12 comunidades organizadas, las que llegan al espacio y hay una escuela de fútbol que de hecho ya también está continuando. Hay cerca de 600 niños que son los beneficiados y posteriormente los jóvenes que también se van a incorporar al finalizar lo que son las clases. Claro, y es muy importante en el lanzamiento de esta actividad. Hoy por la mañana participaron el señor alcalde municipal, Simón Paz, también la directora de El Injuve, Jamie Muñoz y la diputada del FMLN, Anabel Belloso. Veamos las reacciones. Vamos a hacer entrega de materiales a la municipalidad de mexicanos, cuyo monto asciende a 11 mil 717 dólares, donde vamos a entregar mesas, sillas, material deportivo, pintura, con la intención de que podamos generar junto al equipo técnico del Injuve y de la municipalidad los procesos que le permitan a los jóvenes utilizar bien este tiempo libre que tienen en este final de año. Hacemos un llamado a todos los mexicanenses para que se acerquen aquí a la Casa de la Juventud, que se acerquen también a Injuve en la Zacamil, en la Casa de la Juventud aquí en la Colonia Las Palmas, para que vengan y vean en qué espacio su hijo o su hija puede estar. Tenemos desde capacitación en el tema de natación, tenemos judo, tenemos karate, es decir, hay una diversidad de situaciones que los niños y las niñas pueden estar. Siempre que llega una iniciativa, una petición para financiamiento de programas de prevención, para financiamiento de programas que tienen que ver con arte y cultura, que sean aprobados en la brevedad posible, sin poner excusas. Lastimosamente aún tenemos que batallar con la visión retrógrada de algunos partidos políticos, como en el caso de ARENA y de otros partidos también conservadores, que se niegan a reconocer la importancia de este enfoque, este nuevo enfoque que pone a la prevención como parte fundamental para ir transformando a nuestras sociedades y dejar atrás problemas estructurales en materia de seguridad. Ahí teníamos las reacciones de quienes participaron esta mañana en este importante lanzamiento que viene a abrir los espacios a la juventud del municipio de Mexicanos. Esto es parte del modelo de gestión que previene la violencia y obviamente abre esos espacios para la juventud. Desde tu experiencia, ¿qué más van a tener estas vacaciones recreativas allá en Mexicanos? Sí, en efecto estamos coordinando con otras instituciones también para llevar a cabo por ejemplo lo que son talleres de música, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud de Mexicanos. Tenemos previsto lanzar una escuela de ajedrez también en el municipio. Esto con el objetivo, no solamente el tema de la prevención, sino que ayuda a desarrollar las capacidades y las potencialidades de la juventud en el municipio. Nosotros veíamos como cuando se inició el programa Jóvenes con Todo, tildaban a los jóvenes de ninis que no hacen nada, no estudian ni trabajo, pero no se les estaban dando como los espacios y las oportunidades. Entonces esto viene a fortalecer y es una muestra del trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio de Justicia y Prevención Social en coordinación con las diferentes municipalidades. Y Mexicanos no es la excepción, ¿verdad? Gracias a Dios hemos podido echar a andar la mayoría de estrategias con el Ministerio de Educación, el INDES y otras instituciones ONG en el municipio que se suman para prevenir la violencia. Claro. ¿Qué actividades se van a generar en estas vacaciones recreativas, Alberto? Y ustedes justamente deben de proveer también la inclusión de los diferentes sectores del municipio de Mexicanos. Sí, de hecho, como lo comentaba, Aaron, también entre ellas también lo que tenemos, queremos rescatar lo que son los juegos tradicionales. ¿Cuáles juegos tradicionales estamos hablando? Por ejemplo, el yoyo, la varpiscucha, inclusive no solamente elevarla, sino que también enseñarles a hacerla, realizarla, posteriormente elevarla. El juego de capirucho. Las canicas o las chivolas. Las canicas también, las chivolas, como comúnmente se le llama. Mica, pelota, escondelero, juegos tradicionales que ya se van perdiendo, que prácticamente los jóvenes o los niños también hasta entonces ya no los conocen. Entonces, con la colaboración de INJUBI y la alcaldía municipal de Mexicanos, tratamos de ver la manera de cómo llevarlos a más niños, a más jóvenes del municipio, haciendo la invitación por redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, Instagram, Facebook, hacerles llegar a ellos la invitación para que se incorporen también a estas actividades. ¿Cómo se articulan, por ejemplo, con los centros escolares, ya que salen de la escuela los jóvenes de básica y de educación media? Sabemos que en noviembre y diciembre pasan en sus hogares. ¿Cómo ustedes logran captar la atención de los chicos para que se incorporen a estas vacaciones recreativas que son muy importantes porque vienen a generarle esos espacios de recreación y prevención de violencia? De hecho, INJUBI tiene acercamiento bastante a lo que es con los centros escolares, inclusive con los institutos también que albergan alrededor de mexicanos. Y cuando se van acercando a este tipo de vacaciones y estos programas que se acercan al municipio, se hacen primeramente el conocimiento a través de la alcaldía e INJUBI y se hacen de conocer a los directores, a los maestros. De hecho, hay maestros también que participan en muchas de esas actividades y son ellos los que se encargan de dar la información necesaria a los jóvenes. Son los que mandan, por ejemplo, los afiches, lo que dicen las convocatorias de qué día van a comenzar las actividades, cuando ellos salen de vacación, qué pueden hacer en su tiempo libre. Entonces, hay acercamiento con INJUBI, la alcaldía y algunas instituciones también que nos ayudan y nos colaboran en ese sentido. Claro. Aarón, Mexicaros es una de las ciudades más importantes del gran San Salvador. Del país. Del país. ¿Cómo previene estas actividades la violencia en el municipio y cómo está transformando también la vida de las y los chicos en el municipio? Obviamente, es muy importante esa inclusión que debe de tener este programa. Sí, es importante mencionar cómo se ha venido desarrollando en los últimos tres años y medio. En el 2005, encontramos una estadística de delitos del municipio muy alta. ¿Han bajado ahora los delitos? Sí. Se ha logrado reducir cerca del 60% en diferentes delitos, principalmente en el tema de homicidio. Pero esto no es una cuestión al azar, sino que es... Ni de la noche a la mañana. Ni de la noche a la mañana, sino que es la visión estratégica de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, que propone ejecutar el plan El Salvador Seguro, el cual se compone por seis componentes, valga la redundancia, que es seguridad en los territorios, que tiene que ver con oportunidades educativas, oportunidades laborales, tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos, seguros y dinamizados, la atención a la familia y la comunidad y atención a víctimas. El programa de escuela de verano, vacaciones recreativas, está enmarcada en la estrategia del componente cuatro, que es la dinamización también de los espacios. Entonces, nosotros contamos con una excelente infraestructura y solo la muy infraestructura no va a prevenir la violencia. Hemos trabajado con el consejo de directores en el municipio, cerca de 35 escuelas, hay cerca de 25 parvularias, tenemos círculos de familia, que consiste en una nueva forma, una nueva educación para los niños, un nuevo trato. Sin violencia podemos educar sin el maltrato infantil. Entonces, eso a la fecha se ha logrado disminuir la violencia en un 60% en delitos. Siempre tenemos casos de violencia en mexicanos, pero se está trabajando con las diferentes instituciones de una forma coordinada. Y ahí es donde es estratégico el injuve, porque es la institución encargada de garantizar los derechos a las juventudes. Claro. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar, Aaron, vamos a continuar conversando un poco de cuál es esa estrategia y esa visión que tienen también como municipalidad para generar estos espacios de sana recreación y convivencia en mexicanos. No nos cambien. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Recuerda, estamos conversando sobre el lanzamiento de las vacaciones recreativas en el municipio de Mexicano. Y nos acompañan dos jóvenes que trabajan justamente en la prevención de violencia y la inclusión de los jóvenes en el municipio. Recuerde también que es muy importante el Ministerio de Salud nos invita para que nosotros nos pongamos a limpiar nuestra comunidad, nuestro hogar y así prevenir, obviamente, la propagación del chikungunya, el dengue, que son enfermedades que son generadas por el zancudo transmisor. Así que recuerde, esa invitación se la hace el Ministerio de Salud. Quiero retomar la plática con ustedes, Aaron y Alberto. Trabajan con todos los sectores en el municipio de Mexicanos. Estábamos hablando únicamente cuando nos fuimos a la pausa del sector educativo. ¿Qué pasa con las ADESCO? ¿Qué pasa con las organizaciones del municipio? Y justamente es muy importante también la iglesia, que forma parte clave en la prevención de violencia en el país. Bueno, como lo menciona el compañero Alberto, se trabaja, mexicanos tienen cerca de 370 colonias, de las cuales la comunidad es un factor estratégico para echar a andar muchas iniciativas, sobre todo en el tema de prevención. Entonces, tenemos cerca de 280 colonias organizadas y dentro de ellas, una de las colonias es Las Palmas, del cual pertenece Alberto, que él es referente de la Secretaría de Juventud y tienen el Comité de Jóvenes, con el cual ya tienen conformada una batucada que tiene más de un año estar echando a andar esa iniciativa. Y con las diferentes instituciones, en el caso del Ministerio de Educación, durante todo el año coordinamos, no solamente el 15 de septiembre, sino muchas otras cosas. Por ejemplo, campañas de abatización en el centro escolar, fumigaciones, el tema de instrumentos. Se incorporan los chicos y las chicas a diferentes actividades que vienen a mejorar la comunidad también. Tenemos los huertos escolares en la Escuela Perú, en el Inán, otras escuelas del casco de mexicanos, la Japón, por ejemplo, donde los jóvenes, los niños están aprendiendo a cultivar los propios alimentos, tomates, rábanos, perejil. Están los centros de desarrollo infantil, que tenemos dos en el municipio. Uno está en Zacamil y el otro está ubicado en la zona de Montreal, que son dos instituciones municipales. Y lo coordinamos también con el ISNA. Entonces, eso permite hacer un engranaje para diferentes actividades, genera las condiciones. Si hay esa articulación interinstitucional, cualquier iniciativa cae en tierra fértil. Entonces, el tema de la organización juvenil con lo que se trabaja con Alberto ha sido muy significativo. En el complejo deportivo Las Palmas, ahí convergen cerca de 16 comunidades organizadas. Y ellos tienen un comité deportivo y se han articulado para distribuir el tiempo del uso de esos espacios. Son públicos, pero deben de tener un orden. No puedes hacer una anarquía dentro del espacio. Utilizar ese espacio para otras cosas. Ese es parte de lo aprendido también. Es correcto. Son de las experiencias exitosas que tenemos. Al igual que Las Palmas, tenemos la cancha número 2 de la Zacamil. Tenemos el complejo deportivo de la Residencia La Gloria, donde se dan las clases de natación. Y así en diferentes comunidades igual se va trabajando. Claro. Son más de 11 mil dólares entregados en implementos deportivos, artísticos y culturales, que son parte también del Pleno El Salvador Seguro y fondos del BIV. ¿Cómo ven ustedes esta entrega de insumos y cómo vienen a mejorar también y a sumar apoyos a estas vacaciones recreativas, Alberto? De hecho, Johnny, fíjate que nosotros ya hace aproximadamente unos cuatro meses y medio, como Comité Juvenil de Las Palmas, recibimos también una donación parecida. Exactamente, la misma cantidad de bienes que vienen a este donativo, que es pintura, instrumentos musicales, vienen también lo que es maquillaje para hacer mímica y otros implementos que vienen en este componente. Nosotros también ya los recibimos, inclusive también recibimos material para hacer limpieza. ¿Cuál es la opinión que tienen los jóvenes que forman parte de estos círculos donde están organizados y la opinión del resto de la familia, que permite también que los chicos se incorporen a estas actividades? Fíjate que cuando nosotros comenzamos con los jóvenes a trabajar en la colonia, era una pelea, por así decirlo. Se pensaba que los jóvenes perdían el tiempo, que andaban en vagancia y cosas por el estilo, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, le demostramos a la sociedad que nosotros podíamos realizar más cosas de lo que ellos pensaban. Hemos hecho lo que son campañas de limpieza, campañas de fumigación, hemos colocado lámparas también en varios accesos también en la colonia. Estamos esperando que pase la temporada de ida para comenzar lo que es con los murales en la colonia. Tenemos varios espacios donde empezamos a colocar bienvenidos a la colonia Las Palmas, algunos murales también que sean vistosos a la sociedad. Y los jóvenes lo han tomado a bien, como yo no decía, Aarón. Nosotros comenzamos más que todo llamando la atención de los jóvenes con una batucada. Comenzamos con 5, luego fueron 10, 12, 15. Hemos llegado a tener hasta 35 jóvenes en la batucada. Aunque los instrumentos son pocos, pero ahí se van incorporando cada vez que llegamos a diferentes actividades. Vamos por todos los mexicanos recorriendo, acompañando también a la alcaldía en algunos eventos. Y los jóvenes cuando miran eso, lo toman a bien, se acercan, cómo se pueden inscribir, de qué manera pueden obtener los instrumentos. Entonces ha sido como la estrategia, por así decirlo, de cómo lograr captar la atención de los jóvenes, tenerlos ocupados en ese sentido. Y ellos lo van percibiendo bien. Claro. Aarón, ¿cuál es esa visión que tienen también, o ese análisis de parte de la municipalidad? Ustedes como Comité Municipal de Prevención, con esa inversión que se realiza también por parte del gobierno nacional, con el tema de más de 11 mil dólares que son provenientes del BIV y el Plan El Salvador Seguro, para aportarle a estos insumos que vienen a mejorar también las condiciones de las y los jóvenes. Sí, en efecto son más de 11 mil dólares, ya que en todo el año se ha estado trabajando en diferentes sectores del municipio, igual que en la Dolores. Esta cantidad en insumos, porque no es el dinero en efectivo, no es insumos, servirán para realizar estas vacaciones recreativas. Ese estaba dentro del Plan de Prevención de Violencia, el POA de este año, y en efecto se ha echado a andar. La visión estratégica que se tiene como municipalidad, liderada por nuestro alcalde Simón Paz, es generar las oportunidades a los diferentes sectores, niñez, juventud, mujeres, adultos mayores. Con el caso de la juventud, no voy a decir, como dijo aquella fulana, que los niños de ahora van a ser jóvenes mañana, no. Es que si nosotros generamos las oportunidades ahora a nuestra juventud, el día de mañana vamos a tener una sociedad diferente, que podamos estar en una mejor convivencia. Entonces, esa es la apuesta, transformar las condiciones de vida de una manera digna. Yo quiero enfatizar en algo. La violencia, algunos actores la delimitan, que es multicausal. Sin embargo, en otros espacios de debate, discusión en torno al tema, de hecho estamos impulsando una ley nacional del sistema de prevención de violencia, es de que la violencia, la única causa es la exclusión o la marginación. Entonces, se le ha cambiado la cara a la moneda. Cuando anteriormente invertías en grupos élitescos, ahora se está distribuyendo en la comunidad. Por ejemplo, quienes tenían oportunidades de jugar en una cancha en gramada anteriormente, solo los jóvenes que proceden de un estrato social, que tienen la capacidad de... Y ahora son todos. Ahora es abierto y es gratuito. Es muy importante el trabajo que se realiza en Mexicano. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. No nos cambie, ya regresamos. Estamos de regreso ya para casi ir cerrando nuestra entrevista informativa, conversando un poco sobre ese lanzamiento de las vacaciones recreativas en Mexicano. Quiero preguntarle, Sarón, cuán importante es darle continuidad a estos proyectos de prevención de la violencia y la apertura de espacios de recreación para la juventud. Sí, en efecto, garantizar la continuidad de esto depende de voluntades políticas actualmente. No contamos con un respaldo legal, digámoslo así, o una ley que garantice que esto, independientemente del gobierno que esté gobernando, para la redundancia, impulse proyectos de prevención. Entonces, necesitamos contar con una ley que garantice la continuidad o la sostenibilidad de estos programas. Ahí es donde hacía mención la diputada Anabel Belloso, que se apruebe en la Asamblea este sistema. Tiene dos años la ley, el anteproyecto, durmiendo el sueño de los justos, porque la voluntad política es casi nula. Sin embargo, hemos logrado identificar en el programa Jóvenes con Todos, en Mexicano, en lo que tenemos estos dos años de echar a andar esta estrategia, cerca de 1.500 jóvenes beneficiados con programas, con los diferentes proyectos, capacitaciones técnicas en el ITCA, derivaciones al Ministerio de Educación, colocaciones en puestos laborales, porque también estamos impulsando la necesidad de los jóvenes. Tratamos de darle una respuesta, de tal manera que hoy no podemos decir que no se estudia porque no hay oportunidad o no se trabaja porque no hay oportunidad. Hay jóvenes que a veces buscan salarios altos, pero carecen de un buen perfil académico o un perfil técnico. Entonces, le estamos generando esas oportunidades. La computación, que sepan inglés. Y esa es la garantía, contar con un sistema nacional que permita orientar fondos del presupuesto de la nación. Hoy por hoy, muchos programas han surgido de la contribución especial, pero eso queda a merced de la voluntad política de la Asamblea Legislativa. Y de quienes van en turno. Es correcto. Alberto, ¿cuál es ese llamado? ¿Qué hacer? Y también en pantalla tenemos nosotros el número de la Casa de la Juventud de Mexicanos, en donde usted puede llamar fácilmente y pedir cuáles son los horarios de los diferentes programas que van a realizarse en esas vacaciones recreativas. ¿Cuál es el llamado que haces ya para cerrar a la juventud, para que pueda participar en estos importantes programas de recreación? Pues el llamado sería más que todo la invitación a que se acerquen. Aparece el número de pantalla en la televisión. Y pueden comunicarse también con Nicolás, que es el encargado. Él les puede dar los horarios para que nos activemos en cuanto a las vacaciones. No pasemos únicamente en las casas, salgamos a distraernos, a aprender cosas nuevas, a ver pintura, música, talleres de diferentes ramas que van a impartir, música, guitarra, exacto. Entonces, y aparte... Siempre la batucada también. Siempre la batucada también ahí. Les invitamos también, si quieren acercarse, con Nicolás también pueden obtener información acerca de la batucada. Y de hecho, pues los que peruanes sean mexicanos, creo que ya nos conocen en todo el municipio. Andamos para arriba y para abajo con la alcaldía también apoyándola en los eventos. Y pues cualquier información estamos con ellos. Y de hecho, pues ya que también estamos por ahí, quiero mencionar unas palabras también que decía por la mañana. Que lo importante es lo que tú decías hace un momento en la prevención, invertir en la prevención y no en la reprensión. Y de hecho, yo lo mencionaba también por la mañana, tuve la oportunidad de hacer unas palabras. Y volver a repetir a las personas que están en ese cargo, pedirles y exigirles que si devolvieran a los robados, se pudiera invertir más en prevención que en reprensión. Claro. Ahí está el llamado que hacen los jóvenes de mexicanos para que puedan estar incorporarse a las diferentes actividades recreativas en estas vacaciones recreativas de mexicanos. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Bueno, gracias Johnny por el espacio que nos permiten. Para nosotros es un gusto y a la vez es un privilegio poder estar en la pantalla nacional. Mandar un cordial saludo a la población mexicanense. Que también si no fuera por la confianza que han depositado en su gobierno municipal, muchas de estas acciones quizás sería imposible realizar. Entonces, ahí mi agradecimiento y un saludo. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de las actividades que realicen ustedes. Ok, muchas gracias Johnny. Queremos agradecerle su sintonía, pero sin antes irnos, recuerde que en un espacio familiar con productos de buena calidad lo esperan en Donald Barbershop. Para que usted pueda lucir un buen corte de cabello, recuerde la invitación está para que pueda buscarlos en Facebook como Donald Barbershop. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Feliz tarde de miércoles.